El pueblo Yupa manifiesta que Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación los dejó solos en la tragedia donde murieron cinco indígenas menores de edad, miembros de una misma familia, en hechos ocurridos el pasado 24 de marzo en el resguardo Iroca en la serranía del Perijá. Queremos romper las relaciones con la justicia colombiana porque en realidad no tienen credibilidad, no nos han dado ningún resultado positivo, nos han negado hasta la medicina legal, no hemos tenido respuesta. Entonces pues le solicitamos a nivel central a la Fiscalía de Bogotá y al presidente que asuma esta responsabilidad como gobierno responsable porque no son animales que fallecieron, fueron unos niños seres humanos y quienes también tenemos derecho a la vida. En primer lugar el pueblo indígena Yupa cree que la muerte de estos niños no fue un accidente, sino fue provocada, es un homicidio, ha realizado unas investigaciones muy juiciosas durante estos 15 días. En segundo lugar ha decidido romper las relaciones, la coordinación entre la armonización entre la justicia ordinaria con la jurisdicción indígena, puesto que medicina legal que depende de la Fiscalía General de la Nación, le mintió el director nacional de medicina legal, le mintió al pueblo indígena Yupa el día 25 de marzo a las 8 de la mañana cuando los gobernadores deciden entregar o autorizar que a los niños se les practiquen las necroxias, fuimos claros con el director de medicina legal que sin importar si la justicia ordinaria o la justicia indígena iba a llevar el caso, que él se comprometía en llegar acá y mostrar las pruebas, los hallazgos forenses respectivos. Y de manera sorpresiva varios medios de comunicación nos llamaron el día de ayer, diciéndonos que ya había salido el peritaje forense, paralelamente la Defensoría del Pueblo nos entrega un comunicado donde nos dice que el director de medicina legal no nos va a entregar el peritaje forense y el mismo director nos envió una carta en los mismos términos. Es decir, el director nacional de medicina legal honró la palabra del pueblo indígena Yupa, para los Yupas eran muy difíciles, muy difícil tomar esa decisión, puesto que los niños muertos por su cultura no son sometidos a temas de necroxia y demás cosas. Nos falló el Instituto Nacional de Medicina Legal, entregó la información hacia la Fiscalía y yo no sé si filtró la información hacia medios de comunicación y estamos muy molestos con una desconfianza roturna con el Instituto Nacional de Medicina Legal y también ha habido dificultades con la Fiscalía General de la Nación porque el compromiso era que el caso lo llevaban los fiscales especializados en Bogotá y nos enteramos el día lunes que el fiscal responsable del caso es un fiscal del Cesar, tenemos esas inconformidades, además porque el día jueves Santos, cuando fue el CTI al territorio, no hubo una intervención adecuada por parte del CTI, fueron muy bruscos, muy ordinarios y revictimizaron al papá del niño y a los familiares del niño, cosa que tiene muy molesta a la comunidad. En ese orden de ideas, la decisión es que hay una ruptura en estos momentos en las relaciones jurisdiccionales entre la justicia propia indígena con la justicia ordinaria, para que nuevamente siga el curso, el diálogo, la comunicación, la coordinación, la complementariedad de la investigación que nosotros creemos que el pueblo de Yupan no lo puede hacer solo, pero nosotros creemos que la Fiscalía tampoco lo puede hacer solo. Para que eso suceda, los gobernadores han dicho de manera clara que se necesita la presencia en Valledupar para no generarle problemas a los altos funcionarios, que venga el señor Presidente de la República, que venga la Fiscal General de la Nación y que venga el nuevo Director de Medicina Legal, porque estamos pidiendo que por el maltrato dado del Director Nacional de Medicina Legal, sea retirado el cargo.